Gracias a todos por la asistencia, que habiendo por ahí un pito rociero, quizás alguno quiere tirar para el rocío ahora. Bueno, es un orgullo presentar a Jorquera, que haya venido a Sanlúcar por primera vez y haya sido en esta casa, porque además cuando hemos llegado y hemos preguntado por vosotros nos habéis acogido a la primera y entendemos que es un grupo que tiene bastante ánimo por la cultura y por cualquier actividad cultural. Así que, bueno, yo me presento, para los que no me conozcan, soy José Ayllón, soy el presidente de Sanlúcar Foto, una asociación de fotografía que tenemos en Sanlúcar de Barrameda. La actividad de hoy es la segunda que presentamos en el segundo festival de fotografía de Sanlúcar 600 Quintales. 600 Quintales es un guiño a cuando volvieron, bueno, volvieron no, porque solo volvió una con la circunnavegación, era el person especial que trajo la única nave que volvió, así que hemos querido hacer un guiño a esa efeméride. Y, como decía, es la segunda actividad. Ayer presentamos dos exposiciones en la calzada, en el paseo de la estación de los fotógrafos Manuel Naranjo Martel y Antonia Moreno. Si no lo habéis visto, os animo a que echéis un paseo, porque además es un sitio con la fuentecita y demás que anima a dar el paseo. Y, bueno, además de las actividades que tenemos en el festival, como decía antes, me enorgullece muchísimo presentar a Jorquera, que viene a hablar de un trabajo que se llama Wuhan Before Wuhan, Wuhan antes de Wuhan. Wuhan ya lo sabemos todos, lo tenemos más que escuchado, ¿no? Antes nadie lo conocía y ahora de repente parece que es tu padre casi, ¿no? Entonces, yo no voy a querer hablar mucho más porque el interesante aquí no soy yo, sino que es él. Y, bueno, como decía antes, una vez más, daros las gracias. Que no se me olvide, porque siempre es importante dar las gracias también al Ayuntamiento, en especial a la Deleración de Cultura, Manolo Lobato, a nuestros colaboradores como sois ya vosotros, porque nos acogéis en vuestra casa Barbadillo, Muchada de Clapar y la Cofre de Pescadores. Y ya no me extiendo más y le doy el paso a Jorquera. Muchas gracias, José. Y muchas gracias a todos por venir y especialmente aquí al personal de la Casa de Extremadura que, vamos, que tiene una disposición increíble y que da gusto venir así. Además, es la primera vez que vengo a Sanlúcar y me ha encantado. Llega hasta tarde y yo no sabía si estaba en La Habana o dónde estaba. Y encima diez grados menos que los que traía por la carretera. Digo, esto es el paraíso. Yo no me quiero ir de aquí. Lo malo es que mañana tengo que ir a Sevilla y allí, bueno, creo que no va a ser lo mismo. Pero con gusto me quedaba. Pues yo vengo a hablaros de este libro, de cómo he hecho un libro sobre Wuhan. Como decía José, ya todos hemos oído hablar de Wuhan. Pero cuando yo viví allí, yo viví nueve años en Wuhan, nadie sabía lo que era. Porque ya llevo, volví en el 2016. O sea que ya llevo unos años aquí. A mí no me pilló allí la pandemia. Yo ya estaba aquí en Madrid. Lo que pasa es que había trabajado un tiempo y quería hacer un libro. Al principio iba a ser un libro sobre China porque yo empecé a viajar a China en el 2002. O sea que este trabajo, esta historia, se remonta hace veinte años. La primera vez que viajé a China y entonces estuve dos meses recorriendo el país. Entonces hice un librito que además de estas fotos que veis aquí he traído también el ejemplar para que lo veáis. Porque además esto es como de otra época. Claro, en el 2002 pues todavía había, trabajábamos todos con película y entonces yo tenía un laboratorio y estos son copias fotográficas hechas en el laboratorio y pegadas unas contra otras. Y entonces así me hice este libro, ¿veis? Que solo había dos ejemplares. Ahora os explico lo que pasó con el otro ejemplar. De hecho solo hay uno. Entonces bueno, pues yo hice este libro porque me seleccionaron para un premio y entonces yo pensé que bueno, que quería hacer para que quedara algo de aquel primer viaje, que no quedaran las fotos ahí sueltas. Pues hice este libro, hice dos ejemplares y entonces el otro ejemplar se fue de itinerancia con la exposición del premio y en la primera parada de la itinerancia que era en Ponferrada lo robaron. O sea que hay otra persona que en su casa tiene un libro como este, que supongo que no se lo podrá enseñar a nadie y lo verá, lo sacará por las noches y lo verá en secreto. Así que bueno, si alguna vez alguien nos enseña este libro me lo decís, por favor, tú lo sabes, ¿no? No, no, te iba a comentar, en un taller con Eduardo Gomeñe le preguntamos que cómo valoraba él que era una buena fotografía. Se quedó pensando un momento y dijo, aquella que alguien la quiera robar. Eso es, pues sí, es verdad, a alguien le gustó tanto este libro que se lo llevó a su casa y lo tiene allí. Así que bueno, esto fue eso, en el 2002 y luego yo, pues China me enganchó y seguí viajando por China, pues cada año, 2003, 2004, iba, bueno, viajaba por distintos sitios, por distintas ciudades, distintas partes del país, hasta que, bueno, en el segundo viaje os voy a enseñar otro cuadernito muy curioso, que de este sí que solo hice un ejemplar, dije, pues si me van a robar el otro, ya directamente hago uno y ya está, y me ahorro el esfuerzo. Y entonces esto está hecho en la ciudad de Chongqing y los alrededores, que es donde construyeron la presa de las Tres Gargantas, entonces inundaron un montón de ciudades, entonces yo estuve viajando por allí y fruto de aquel viaje hice este libro, que se puede ver como un libro normal, pero que también, mira José, es un desplegable, ¿veis? Es un biombo, entonces esto se puede exponer, porque clavándolo, de hecho ha estado expuesto, se puede exponer entero en una sala, se van poniendo, se van poniendo alfileres y se puede clavar en la pared. Entonces esto es igual, esto son copias de laboratorio que me hice yo y que luego monté este, este fuelle que me construí y, bueno, ya veis que, que a mí me gustan mucho los libros de foto, lo que pasa es que, bueno, en aquel momento pues hacía lo que podía, que eran estos ejemplares únicos, que eran más que nada para mí y para enseñar a mis amigos y a la gente que conocía. Pero bueno, eso, os quería comentar cómo llego a Wuhan, que la primera vez creo que fue en el 2000, en el 2005, se cruza, o sea, porque mi profesora de chino en Madrid era de Wuhan. Entonces yo descubro la ciudad y me engancha, ¿no? Digo, puf, qué sitio, es un sitio, una ciudad muy grande, muy caótica, con mucha intensidad, mucha vida, mucha vida en la calle, día y noche y entonces decido que quiero irme, que quiero irme a vivir allí, ¿no? Entonces busco la manera que es pedir una beca, me conceden una beca para estar allí un año y finalmente me quedé nueve. O sea, la beca era de un año, pero bueno, cuando pasó ese año tenía la sensación de que no había conseguido hacer lo que quería y me quedé nueve años. Entonces, ¿veis? Aquí cuento un poco la historia del libro de Wuhan Before Wuhan, que fue la época en la que viví yo del 2007 al 2016. ¿Veis? Llegué a Wuhan en 2007 con la intención de pasar un año allí. Entonces, Wuhan para Occidente no existía, nadie en Europa sabía nada de esta ciudad antes de la COVID-19. Tenía la intención de ser otro, de habitar una nueva realidad. Me quedé casi una década y ya nunca fui el mismo. Wuhan Before Wuhan recoge un proceso de transformación tanto personal como fotográfico. En él la fotografía se ha convertido en un sistema de aproximación al otro, en una herramienta catalizadora de emociones y en una ventana hacia una ciudad distinta, de un país ajeno, con unos códigos culturales y reconocibles para un occidental. No sé si podemos apagar la luz para ver el audiovisual. ¿Podemos apagar la luz? ¿Sí? Apaga la luz y así lo vemos bien, que merece la pena el audiovisual con los piteros de fondo. Hola, Manuel. Buenas noches, ¿sí? Fijos, San José. Buenas noches, en Argentina. Buenas noches, en Argentina. Buenas noches, ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué os parece Wuhan? ¿Eh? Os hacéis un poco una idea, ¿no? Del lugar. Es un sitio cañero, intenso. Pero bueno, a mí me... Era el sitio que estaba buscando para mis fotografías. Porque bueno, ya veis que el tipo de imágenes que... Que a mí me gusta hacer y el sitio era perfecto para eso. Porque además es una ciudad con muy pocos extranjeros. Hay una colonia francesa, no hay españoles. Y bueno, yo necesitaba... Parte de mi trabajo era romper un poco la distancia que me separaba de la gente del país. Entonces yo creía que allí lo podía hacer. Por eso empecé a estudiar chino. O sea, ya había estudiado algo en Madrid, pero bueno, allí ya me puse en serio y... Y bueno, conseguía... Conseguía hablarlo bien porque lo necesitaba para... Para lo que quería hacer. Entonces, como os comentaba antes... Estuve... Estuve nueve años. Pensaba quedarme... Pensaba quedarme uno. O sea, que la beca era uno. Pero bueno, al final... Fueron nueve. Y entonces... Fui acumulando este tipo de imágenes en blanco y negro. Que es el grueso del trabajo que aparece en el libro. Pero al mismo tiempo iba haciendo otras series en color. Que ahora os voy a mostrar también. Y que están incluidas en el trabajo. Que era uno de los retos y de las dificultades de este libro. Era que teníamos muy claro desde el principio que tenía que recoger todo. O sea, tanto el blanco y negro, que es más la visión de la ciudad. Como el color y mi experiencia como un extranjero viviendo en una ciudad china. Y bueno, yo creo que al final lo hemos conseguido. Esto es el... La ciudad está dividida en dos por el Yangtze, por el río. Y bueno, gracias al río la ciudad tiene un respiro y tiene un descanso. Porque si no, es una ciudad muy caótica. Cuando yo llegué, además, no había ni metro. O sea, el metro se empezó a construir en el 2008. Creo que construyeron la primera línea de metro. Entonces, imaginaros. Una ciudad de 12, 15 millones de habitantes sin metro. El caos que era de autobuses y de tráfico, ¿no? Esto es, por ejemplo, una estación de autobuses. La estación de tren. Entonces, ahora vamos a llegar a una de las series en color que os quería mostrar. Porque, claro, el problema de esto es que cuando me concedieron la beca y yo iba allí para un año, el plazo de un año se me hacía un poco largo para poder enseñar el trabajo, ¿no? O sea, pensar, estar haciendo un año fotos sin enseñar nada, pues se me hacía un poco cuesta arriba también porque estaba solo. Y, bueno, yo quería un poco comunicar a la gente que había dejado aquí en España, a mi familia, a mis amigos, a los fotógrafos que conocía, cómo era mi vida allí. Y entonces empecé, esta serie la hice nada más llegar a Wuhan, que se llama Casa Nueva. Y es que el piso donde iba a vivir estaban todavía reformándolo y entonces mi casera me dijo que me podía quedar en casa de su madre, que su madre estaba en el pueblo y que me podía quedar allí, pues eso, una semana, diez días, hasta que terminaron de arreglarlo. Entonces yo entré en la casa de una señora que acababa de salir, que estaba todavía la marca en el sofá donde se sentaba a ver la tele, estaban las peladuras de la fruta en la mesa y entonces mi casera me dijo, mira, procura no tocar mucho las cosas, rígale las plantas y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta era la casa de la señora, la máquina de coser, como aquí, su reloj, la cama, el marido había muerto ya, una foto de ellos de jóvenes. Y bueno, entonces cuando envié estas fotos, yo envié por mail en aquel momento las redes sociales, bueno, en el 2007 no tenían tanta importancia como ahora. Y bueno, cuando envié estas fotos, algunos de mis amigos me dijeron, pero bueno, primero, son fotos en color, segundo, no están movidas, no son oscuras como las fotos que tú normalmente haces. Además, iba acompañada de un pequeño texto, ¿no?, en el que contaba esta historia de por qué estaba viviendo allí. Entonces, sorprendió un poco, ¿no? Y bueno, yo fui haciendo estas series, estas series en color, ¿ves? El frigorífico de la señora que se había dejado ahí unas salsas todas picantes. En Buján se come muchísimo picante, o sea, a todo le echan picante. Y entonces, aparte de esta serie, ahora os voy a enseñar otra de las que hice en color para que veáis. También la dificultad del libro era ese, ¿no? Por un lado, eso que habéis visto, esas fotos en blanco y negro, pero luego tenían que estar estas fotos en color. Entonces, la forma de hacerlo fue incluir estos desplegables, ¿veis?, donde se recogen estas series en color, como esta que acabáis de ver, donde tiene un texto en inglés y en chino, y dentro está esta serie. Entonces, es una forma de incluirlas, son como descansos, que tú si quieres, incluso si no quieres verlo, puedes continuar viendo el libro en blanco y negro y no pasa nada. Pero bueno, si quieres descansar y ver otra cosa, pues puedes leer aquí una pequeña historia, lo ves y continúas. Y así se incluyeron varias series en color, alguna en blanco y negro también. Esta es la de los estudiantes chinos, que es la que os voy a enseñar ahora. ¿Veis? Pero claro, hacer esto fue, o sea, hasta que dimos con la idea, esto es cosa de Anderbaugh, del estudio de diseño, que me ayudó mucho en la realización del libro. Y lo que ocurre también es que esto ha encarecido mucho el libro y lo ha complicado, ¿no? Porque hay un manipulado que es, que bueno, que es costoso y que lleva más tiempo. O sea, que es un libro complicado de producir, pero yo tenía claro que un libro de un trabajo de nueve años no podía ser un libro fácil, ni barato, ni sencillo, sino que tenía que hacer el libro que yo quería y que al final conseguí. Entonces, ahora os voy a enseñar esta serie. ¿Puedes apagar la luz otra vez para esta proyección, que es la de los estudiantes chinos? Os la voy a poner y luego os comento. Ladies and gentlemen, good afternoon. I am very glad to stand here and gave you a short speech. Today my topic is depression. It is very likely that every single person will experience depression at the same point. in their own room. The same door is a trip in the morning. She opened the door with an insane medical phone, but always found the person that's down in the door to run the ship that I study. Hi, everyone. There's one of the least that's a ring of doorbell. The world's love of the world now has a home presence. That was the power of the two. And one trouble with a half the way in the door with a woman. Question, 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 question. La Iglesia de Jesucristo 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 y Wuhan es una de ellas, y esto es una escuela de malabaristas, que bueno, me enteré que había una escuela allí y conseguí contactando con ellos por internet, conseguí que me dejaran entrar y estuve un par de días. Y bueno, es difícil para los fotógrafos hablar de los sentimientos o de lo que quieres expresar, normalmente los fotógrafos huimos de eso, preferimos que cada uno interprete las fotos como quiera, pero sí es verdad que a mí me gustan este tipo de fotos que son abiertas, en las que cada uno puede interpretar como quiera, es decir, que si yo no te cuento que son malabaristas, tú puedes pensar que hacen estos tipos ahí con unos palos, cabeza abajo, puedes decir que son malabaristas, pero prefiero que cada uno imagine un poco lo que quiera. ¿Dime? Ah, no, esto es una reproducción del libro, ¿eh? Sí, 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 no, no, esto es una reproducción del libro. No, 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 esto sí, no, 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 esto es porque lo cojo así. No, 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 esto es, no, no, es porque he hecho unas reproducciones del libro para que lo veáis, ¿vale? Pero no, en el libro están sin dedos, ¿eh? Tranquilos, que no, que los quité, los quité. Ya, 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 sí. Podría ser, podría ser, podría ser. Pero no, esto solo son las reproducciones del libro. Ah, bueno, y os quería contar esta historia, que es otra de las que están aquí en color, que es esta serie de aquí, ¿veis? Esta es esta foto, que de momento no la voy a abrir, primero os la voy a contar. Bueno, pues, la que era mi novia entonces, que es Jin Jin, que luego me casé. Yo me casé allí en Wuhan y ahora vivimos aquí, Jin Jin y yo, en Madrid desde hace cinco años. Tenemos un niño, pero bueno. Entonces, éramos novios y llevábamos ya un par de años. Sus padres no querían que estuviéramos juntos por tres razones que explico en este texto. La primera es porque era extranjero y eso no les hacía mucha gracia. La segunda es que soy quince años mayor que mi mujer, bueno, otro pequeño problema. Y la tercera es que no estoy sobrado ni estaba sobrado económicamente, que a lo mejor con eso las otras dos pues hubieran compensado un poco. Entonces, bueno, los padres no querían que estuviéramos juntos, pero Jin Jin quería venir a España conmigo en verano de vacaciones. Y, pero claro, no se lo podía decir a sus padres que venía conmigo porque si no, no lo hubieran dejado. Entonces, le dijo que venía con una amiga, que venía a España con una amiga. Sus padres, bueno, dijeron, vale, pues vas con una amiga a España de vacaciones, pues nos parece bien. Y entonces, antes de salir de Wuhan le hice una foto con la amiga, ¿vale? La amiga nunca vino a España, solo vinimos ella y yo. Y entonces lo que hicimos después con Photoshop fue meter la foto de ella y su amiga en distintos sitios de España y se las enviamos a los padres. ¿Veis? En Bilbao, en Mallorca, Barcelona… No, es verdad que no se las enviamos todas, ¿eh? Porque decir, bueno, pero si son todas iguales, estos son pruebas, les enviamos, le enviamos un par de ellas y los padres, bueno, yo ahora que soy padre, pues los padres lo sabemos todo y se harían un poco los tontos y dirían, ya, vale, con tu amiga, bien. ¿Veis? Ahí en Barcelona. En Madrid, por supuesto, en la Puerta de Alcalá. Sí, claro, es la misma foto, es esta foto, solo teníamos una. Si lo hubiera hecho mal, pero solo había hecho una, pues nada, pues con una lo hicimos todo. Claro, claro. Entonces, bueno, por eso os cuento que no era sencillo hacer el libro porque yo quería eso, yo quería que estas historias, estas pequeñas historias de mi vida como extranjero en Wuhan y de mi experiencia personal estuvieran también en el libro y eso era lo difícil, que en el libro estuviera todo, que no estuviera… o sea, yo no quería hacer un libro de fotos en blanco y negro nada más, quería que fuera otra cosa, quería que estuviera mi vida allí y lo he conseguido con estos, ¿veis? en los San Fermines. Hombre, si vino en el mes de julio, ¿cómo no vamos a ir a los San Fermines? Es que, claro, iban a ir, yo no estuve en ningún sitio, eso fue con su amiga. ¿Veis? Y aquí está, ¿veis? En este desplegable está esta historia y aquí afuera está el texto donde se cuenta. Os voy a enseñar también las fotos de nuestra boda que nos hicimos nosotros porque en China las fotos de la… no se… o sea, no se hacen las fotos el día del convite, sino que se hacen previamente y luego se ponen en el convite en la puerta. Y entonces nosotros, en vez de contratar a un fotógrafo, nos las hicimos nosotros. ¿Veis? Este soy yo y esta es mi mujer, Jin Jin. y nos hicimos las fotos nosotros con la cámara, con el trípode y controlando la cámara con el móvil. Dijimos, va, ¿para qué vamos a contratar a nadie? Pues nos fuimos de paseo por Wuhan un día y nos hicimos las fotos de la boda, que fue un palizón tremendo, vamos, no lo volvería a decir. La próxima vez que me case contrato a un fotógrafo. ¿Queréis preguntar alguna cosa más o algún comentario, José? A mí me gustaría hacer un par de reflexiones y… ¿qué tal? ¿Vale? Venga, pues primero el invitado. A mí no me querrás preguntar, seguro. Luego José, luego José. Dime. Enhorabuena, en primer lugar. Gracias. ¿Qué es analógico el que es digital? Pues es analógico el 90%, el blanco y negro todo, ¿vale? El blanco y negro era todo analógico. Yo me fui allí con muchos carretes y con un par de tanques para revelar los negativos. Yo me revelaba los negativos en el cuarto de baño de mi casa y luego hacía hojas de contactos digitales. Me llevé también un escáner Epson que podía escanear transparencias y con eso me hacía hojas de contactos. Y era lo único que iba haciendo. Revelando y haciendo hojas de contactos y viendo lo que iba haciendo. Y luego, el color sí que hay gran parte que es digital. O sea, por ejemplo, lo de los estudiantes. Lo de los estudiantes es digital. Las fotos de nuestra boda es digital. Y el digital lo que me dio fue mucha libertad de no tener que esperar a revelar, a ver, sino que era inmediato. Y eso también me liberó mucho, ¿sabes? Sobre todo al principio que yo podía hacer fotos con la cámara digital y las tocaba un poco y se las enviaba por mail a mis amigos con un texto. Y ya sabían lo que estaba haciendo. Y yo también sabía lo que estaba haciendo. Pero sí, en el 2002 yo tenía una cámara digital, pero vamos, lo hacía casi todo. Lo que es trabajo personal lo hacía todo en negativo. Nada. Dale, José. Pues mira, yo lo que quería decir es que antes preguntaron por ahí, señor, cuál era la foto, no una foto, que dijeras una foto para explicarla y demás. Lo que estamos acostumbrados un poco al fotolibro, no pretendemos contar con una fotografía todo lo que dice el libro. O sea, es al contrario, ¿no? El libro debe de contar el... O sea, te tienes que quedar no con una sola foto, sino con el global del libro. Es como... Esto está más cerca de la narrativa, más cerca de una literatura, por decirlo de alguna manera, aunque sean fotos, aunque no haya texto. Bueno, sí hay texto, pero es muy poco. O sea, tienes que leer tú las fotografías y al final del libro te quedarás con una idea que puede ser la que ha querido expresar el autor o no. Y eso no tiene por qué ser ni siquiera bueno ni malo, porque muchas veces incluso el propio autor, no sé si consideráis conmigo, que descubre algunas cosas que no sabía que estaban en sus fotos. Entonces, a la hora de abordar un fotolibro desde el punto del espectador, lo interesante es verlo como cuando ves una película. O cuando ves un libro de una novela, ¿no? Un ensayo o cualquier... Bueno, un ensayo no, perdón, una novela. Pues exactamente igual. Y luego, por otro lado, a mí me interesa mucho cómo os he abordado la manera de integrar las fotos y las pequeñas historias que decías con esos pliegos, ¿no? Porque como tú dices bien, un fotolibro tiene que respirar en muchas ocasiones, por eso hay fotos que algunas veces parece que son más malas. Pero, sin embargo, en el fotolibro adquiere la importancia porque son espacios, porque son pausas, porque un libro con algunas fotos que pueden parecer muy caóticas, necesitas respirar porque si no a las tres imágenes pasarías y dirías ya no quiero más porque esto es un rollo. Claro. Y bueno, y luego también me parece muy interesante el tema, aunque ahora nos conozcamos desgraciadamente, como decía antes, Wuhan, por la obvia razón que todos sabemos, al final es una ciudad desconocida para todos y, sin embargo, cuando te profundizas un poco en tu fotografía, en tu historia, yo al menos, no sé si coincides conmigo y si no me encantaría que lo debatiéramos, ves similitudes con las que todos tenemos. O sea, por mucho que sea Asia, por mucho que sea Wuhan, una ciudad muy alejada y gente que hace algunas cosas un poco más raras que nosotros, aunque nosotros comemos langostinos y galeras, ¿no? ¿Qué son galeras? Galeras, uf, ahora cómo te explico yo. Ya me metí yo en el panguerío. Será un marisco, ¿no? Es un marisco, es un marisco. Es un marisco, claro. Vale, lo decía por el simil de cuando comen gusanos y cosas que no... Claro, ya. No, que muchas veces es verdad que el contexto parece como muy diferente, pero el fondo, o al menos a mí me lo parece, se ven muchas similitudes, ¿no? Ese miedo de tus suegros, ¿no? Imagino que cualquiera de los que hay aquí que son padres lo tendrían y en el mismo caso, aunque fuese China un español, un español un chino, un turco un sueco, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante como, aunque se vea el libro desde aquí como muy desconocido, ya solo por las letras, por el idioma, yo al menos veo muchas similitudes con preocupaciones que tenemos nosotros aquí y demás. Y luego, no sé si es más un, digo de cara al espectador, una imagen de Wuhan, yo pensaría que es una imagen de tu Wuhan. Sí, por supuesto. Pero, sin embargo, gracias a tu Wuhan podemos conocer Wuhan. Claro. Entonces, hay muchas veces que no somos conscientes, ¿no? Y ahí creo que me estoy yendo un poco a la palabra, ¿no? Pero que no somos muy conscientes de a dónde nos puede llevar una imagen, un sitio, una historia. Y en este caso, yo al principio no conocía a Roquera, no conocía su trabajo, pero, sin embargo, gracias a conocerlo por esta ocasión y por el trabajo de Wuhan, ganas un fotógrafo a los que seguir, ganas un trabajo a los que seguir y, por supuesto, una admiración por un trabajo, ya no solo por nueve años, sino por lo sufrido que es hacer un fotolibro y por lo sufrido que es parir un fotolibro, ¿no? Sí, sí, sí. O cualquier proyecto, ¿no? Y, bueno, tampoco me quiero extender mucho más, quería simplemente hacer un par de palabras aquí para que no fuese un monólogo, como me dijo él, ¿no? Claro, muy interesante. Y poco más. No, además, es curioso, deteniéndome en una de las partes que comentabas, ¿no?, de a dónde te pueden llevar, en este caso, a dónde te puede llevar la fotografía, ¿no? Que yo fui allí para estar un año con una beca y yo decía, bueno, pues yo voy allí, voy a estar un año haciendo fotos y me voy a volver a Madrid, voy a continuar con mi vida y se acabó la historia. Y resultó eso, que estuve nueve años, que yo lo siento como si hubiera sido la mitad de mi vida. No es la mitad numéricamente, pero por la importancia que ha tenido, sí es como si hubiera sido una parte fundamental de mi vida y me casé allí y vine con una familia y cambió mi vida completamente, ¿no? Entonces, yo a veces se lo digo, que doy también clases de fotografía, se lo digo a los estudiantes, ¿no? De tener cuidado cuando empecéis con un proyecto fotográfico porque mirad lo que me pasó a mí. O sea, yo empecé con la tontería de un viajecito a China y mira, mirad, tengo ahí un crío medio chino y, bueno, y mi vida fue distinta. La ha cambiado completamente. También, o sea, lo he hecho de menos, ¿no? O sea, he hecho de menos esa intensidad, esa intensidad, ese caos de la ciudad en el que yo también estaba metido. Y eso, claro, eso es muy fuerte y aquí llevo una vida un poco más, mucho más, es más estresante porque el día a día de Madrid, de tratar de sobrevivir, de fotógrafo autónomo, etc., lo ha complicado todo mucho y hay mucho más estrés, pero no tiene la intensidad y, no sé, la energía que tenía mi vida en Wuhan. Y yo creo que, igual que con el audiovisual que ha hecho David Linuesa o con el libro, creo que consigo transmitir esa, o sea, mi experiencia, ¿no? Sobre todo, lo que tú contabas de la visión de la ciudad, pues es una visión absolutamente personal, pero, bueno, por lo menos es como tú dices, ¿no? Es una, ya es algo, o sea, ya vamos a saber algo más de Wuhan. Y, bueno, respecto a la dificultad de sacar el libro adelante, yo, igual, sin el virus y sin la pandemia, yo nunca habría hecho este libro porque, de hecho, yo estaba trabajando cuando vino la pandemia, yo ya había empezado a trabajar en un libro sobre China, o sea, este libro iba a ser sobre China, lo que pasa es que se cruzó la pandemia y yo dije, bueno, ahora ya no, está claro, o sea, yo tengo que sacar un libro de Wuhan y tengo que hacerlo ahora y, gracias a eso, pues conseguí el apoyo de la editorial de la fábrica, de la Fundación Azcona, pero a lo mejor sin esa casualidad, el libro de China, pues aún no habría salido y no estaría aquí conociendo Sanlúcar ni con vosotros. O sea, que, bueno, hacen falta también esas casualidades y esos golpes de suerte, entre comillas, que evidentemente una pandemia y nadie queremos que ocurra algo así, pero muchas veces en los proyectos fotográficos necesitas esos empujones y esa alineación de planetas para que puedas sacar los proyectos adelante y en mi caso fue la COVID. ¿Estás triste? ¿Triste por qué? No, aquí estoy contentísimo de estar en Sanlúcar. No, triste no. ¿Cómo ves el Wuhan de ahora, de cómo lo ve el mundo? ¿Cómo ves tú, Wuhan? O sea, triste con respecto a eso, a esa etapa que te ha hecho crecer, que te ha hecho un tamaño en tu vida, ¿y a cómo lo ve el interior de ahora? Claro. Bueno, pues sí, hombre, claro, cuando se reduce todo al virus y a la pandemia y un sitio como ese se va a estar siempre asociado a esto, pues sí, es un poco, es bastante triste, evidentemente. Pero, bueno, también ha sido la ocasión de hablar de Wuhan, ¿no? O sea, que gracias a eso, pues estamos aquí enseñando un trabajo y hablando de fotografía y conociendo un lugar, ¿no? Que sin esto nunca hubiéramos conocido. Pensaba que decías, está triste porque yo a veces me emociono aún viendo las fotos, es curioso, ¿no? Me golpean todavía y las he visto muchas veces, pero es una parte tan, no sé, tan importante en mi vida que no logro todavía, no tengo esa distancia aún, es curioso. Pensaba que lo... ¿Por eso es año alto también? Sí, mucho, mucho. Sobre todo de un lugar, de una vida. También ahora es imposible. Queremos, llevamos, pues va a hacer tres años sin ir a Wuhan. No se puede ir porque la cuarentena es muy estricta. Como su política de lucha contra la pandemia es casos cero, pues tienen una cuarentena muy estricta. Ahora mismo para ir cualquier extranjero que quiera ir a China o cualquier chino que quiera volver a China, tiene que estar cuatro semanas de cuarentena. Cuatro semanas. Dos semanas en un hotel pagado por ti y dos semanas en casa con una cámara de vigilancia en la puerta para que no salgas. Entonces, volver y estar cuatro semanas encerrado es impensable. O sea, o vas allí porque te quieres ir a quedarte, pero no puedes viajar para ver a la familia, ni ver a los amigos, ni nada. Entonces, lo he hecho de menos. Tenemos muchas ganas de volver, pero bueno, este año está claro que no y vamos a ver el año que viene si es posible. Hay otra cosa que, en relación a lo que te decía antes, de que gracias a tú, Wuhan, hemos conocido Wuhan en este caso. Ay, perdón. Ah, sí. Que hay una cosa que, en relación con lo que decía antes, de que gracias a su Wuhan hemos conocido lo que estamos aquí, Wuhan. Me gustaría remarcar la importancia de la dificultad que tiene expresar miedos, expresar, creo que con miedo a los globos, todo, ¿no? Sí. Entonces, y también lo anecdótico, para los que estamos acostumbrados al mundo del fotolibro, quizás no tanto, pero para los que no nos lo están, cómo una historia íntima puede ser del interés de mucha gente, ¿no? Muchas veces tenemos esos miedos de contar el interior, pero sin embargo, cuando más nos encerramos y cuando más nos revolvemos las tripas, es cuanto más interés tiene, ¿no? Porque hay Wuhan sin Jorquera, pero Jorquera creo que no hay sin Wuhan, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo lo que creo es que, bueno, en cualquier proyecto artístico y personal no puedes tener, o sea, no puedes tener miedo a mostrar, ni a arte, ni a enseñar, ni, o sea, eso yo lo tenía muy claro, que tenía que abrirme sin ninguna limitación. O sea, que, porque creo que es la única forma, además, de que el proyecto resulte atractivo, y es siendo sincero y sin miedo. Aparte, una de las cosas que quería reflejar en el libro eran mis propios miedos, ¿no? Mis miedos, mis inseguridades, y claro, si eso lo haces con limitaciones o diciendo, uy, no sé, qué van a pensar de mí, ¿no? O que, bueno. No lo haces. Entonces, si quieres hacer este libro o cualquier libro de fotografía, yo creo que, o de todo, de lo que sea, tienes que intentar abrirte por completo y ser lo más sincero que seas capaz y tirarte, vamos, cuesta abajo. Como no te vas a emocionar viendo las fotos, ¿no? Claro, claro, también, también eso. Sí, sí. Y te estás viendo tú mismo, ¿no? Claro, claro, me estoy viendo yo, me estoy viendo ahí gritar, saltar, me estoy viendo y dices, jo, que… Con todo lo que engloba, por supuesto. Claro, claro, con todo lo que engloba. Con todos los recuerdos que pasan. Claro, claro. Y esa era un poco la intención, que todo eso estuviera en el libro y creo que lo hemos conseguido. También hablo en plural porque un libro como este no lo hago yo solo. O sea, me he apoyado en dos equipos fundamentales, que uno ha sido Eduardo Nave, que es un fotógrafo muy amigo mío, que me ha ayudado con la edición, con la selección de fotos, con la preparación para el libro. Y luego el equipo de diseño que he mencionado antes, Anderbau, que también ha trabajado con Manuel, que está aquí, otro fotógrafo sevillano. Y que, bueno, yo confié en… El papel de Anderbau ha sido fundamental. O sea, yo tuve una reunión con ellos en la que les dije lo que os he contado a vosotros de, mira, yo quiero hacer un libro sobre Wuhan donde esté todo. O sea, yo sé que no es un libro sencillo, pero quiero que vosotros busquéis la manera y resolváis este problema. Yo no quiero hacer varios libros porque otra solución podría haber sido, bueno, pues haces libritos, haces un libro de blanco y negro y unos libritos en color con cada una de las historias, los metes en una caja y listo. Yo no. Yo quería hacer un único objeto, un único libro en el que estuviera todo. Entonces, llegaron a la solución de los desplegables, los desplegables evolucionaron, cambiaron mucho, hubo limitaciones de presupuestos, iban a hacer de una forma, limitaciones de producción, de encuadernación, cosas que, bueno, que no es lo mismo hacer un ejemplar que hacer mil ejemplares, como se han hecho de este. Entonces, tienes que pensar en un libro que se puedan hacer mil ejemplares y que se pueda pagar. Y que esa es otra, que no sea tan caro que no se pueda hacer. Entonces, bueno, el libro ha cambiado mucho de la primera maqueta a este libro final. Pero es curioso porque esas limitaciones y esos cambios que en el momento me dolieron, ¿no? Porque decía, joder, si es que yo quería hacerlo como la primera maqueta, ¿no? No como lo que el presupuesto y las limitaciones me han obligado. Y, sin embargo, ahora, yo viendo la maqueta pienso que el libro es mejor. Que esos cambios forzados, el libro ha ganado. Es curioso, ¿no? Como... Y en el momento yo no quería. Yo decía, no, no, no. Yo, o sea, no estaba dispuesto a aceptar, a renunciar. Y esas renuncias creo que han hecho ganar al libro porque lo han hecho más sencillo, más directo. Imaginaros, antes, uno de los primeros cosas que se cayeron es que estos desplegables tenían una pala más. O sea, el desplegable hacía así y luego aquí se abría otra. Eso era imposible de hacer en una imprenta, ¿vale? Pero la maqueta era así. O sea, se podría haber hecho, pero hubiera costado tanto que no hubiera hecho el libro. Y ahora lo prefiero así porque yo, viendo la maqueta, digo, pero bueno, que engorro otra pala más, que el libro se cae, que se rompe, que no se puede manejar. Entonces, ha habido... O, por ejemplo, la maqueta tenía una camisa. Tenía una camisa. Entonces, en la camisa estaba en chino y cuando quitabas la camisa estaba en inglés. Y ahora, sin embargo, lo que se ha hecho, se quitó la camisa por distintas cuestiones. Y yo creo que es mucho mejor esta solución. ¿Para qué quiero yo una camisa? Un libro con una camisa es un engorro. Luego sé qué hacer, la tiras. O sea, que bueno, que en ese proceso ocurren cosas que te acaban beneficiando al objeto final. O sea, que... ¿Alguna cosilla más, si os ocurre? Dime. ¿Tuviste alguna limitación o censura a la hora de hacer el libro? O como has dicho, que fue una experiencia, un proyecto artístico, personal, íntimo, intenso, supongo que por el choque cultural también, digamos, iba a dar un poco libre. No sé si publicabas así, si trabajabas profesionalmente así en la fotografía, o solo era tu experiencia y tu proyecto. No, pues mira, curiosamente, lo que más miedo, una de las cosas que más miedo me daba era lo de contar la historia de mis suegros. Ellos no han visto el libro todavía, ni han leído ese texto. Y yo creo que no se van a poner muy contentos cuando lo lean. Pero bueno, mi mujer sí lo ha leído y no ha dicho nada, le ha parecido bien. Y luego ya lo discutiremos con sus padres a ver qué pasa. Pero igual cuando lo vean dicen, bueno, esto no era exactamente así. Porque claro, sí, pero yo lo sentí así. Yo creo que eran esas las razones y así lo quería contar. Y dije, pues mira, aunque me cueste una pelea con ellos o una discusión, creo que tengo que contar la verdad o mi verdad, al menos. Es que habla de ti, no habla de ellos. Claro, claro. Aunque estén ellos ahí, pero... Claro, claro, pero bueno, también estoy hablando de ellos y poniéndome en su lugar. Y bueno, a lo mejor ellos no están de acuerdo. Pero bueno, no creo que importe demasiado. Claro que esa es otra de las cosas que yo tengo muchas ganas es llevar el libro a Wuhan y enseñárselo a mis amigos, hay gente que aparece en el libro que son mis amigos y quiero que lo vean y eso no lo he podido hacer. O sea, que tengo muchas ganas. Además, sé que por la recepción que está teniendo aquí entre el público chino en París, por ejemplo, cuando lo presenté, les interesaba mucho. Les llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, primero alucinaban, ¿no? O sea, pero ¿cómo has podido vivir nueve años en Wuhan? Porque claro, para los chinos ya, para los chinos que no son de Wuhan, también saben que Wuhan es intenso, es intenso, no es un lugar turístico, no es un lugar bonito. Entonces dicen, bueno, ¿y qué hacías allí nueve años? Pero ya estabas bien. Yo estaba encantado. O sea, yo estaba allí porque quería estar y porque era feliz allí. Y si no, me habría ido el primer año. Cuando acabé el primer año, me habría vuelto. Y sin embargo, me quedé el tiempo que quise. O sea, que sé que hay ganas también en China por ver el libro. Pero bueno, a ver si el año que viene lo conseguimos. ¿Alguna cosita más? Os voy a poner una cosita para terminar, hablando de esto de... Si quieres apaga la luz, hablando de esto de... Bueno, de lo que es ser extranjero en China, ¿no? Y las cosas que tienes que hacer... Ese soy yo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, a mí me gusta mucho Pérez, pero no me sabía la canción. Entonces, bueno... Me la tuve ahí que medio inventar. Esto es la fiesta de los amigos de la piscina. La fiesta de fin de año. Que insistieron en que hiciera un numerito. Y querían que bailara. Querían que bailara flamenco. Y dije, no, no, no. O sea, yo bailar flamenco no. Yo os canto si queréis. ¡Vamos! Nada, todo inventado. Pero veis que se animan, ¿eh? Se van animando. Ya veréis, ya veréis. No, hombre. Peret triunfa. Donde llevas Peret, triunfa. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, ¿eh? Si alguien quiere comprar el libro, está aquí. Y vamos, yo se lo firmo encantado. O sea, que aprovechad. Venga. No, 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 no.